¿Cómo crees eso? Oye. Tú lo ves que habla mucho como dueño del bizcocho, pero con un freno puesto ronca máquina B8. Y mi verso te hace en pop-pop como un agló. Tú estás mal denso, calo, jodiendo con el ciclo pop-pop. A tu cerebro tengo la verde aguacate, pa' rebate, mate, mate, que capiate, me copiate, vete a treinta, que yo estoy en Hawái elevando como Sauer, no fumo, pote el humo, jefa, con somo, eres bolero. Yo, doscientos porcientos raperos, te quitan los quiniquín y todavía parece un cuero. Estamos en órbitas, en órbitas han dos pacos sin escape, pa' que escape de algo que tiene lo cual los raperos. El donote de un B.M. tiene ese del paso, quiere la red, desde red, ella viene rompiendo con dine. Dime, nueve, qué es lo que se mueve desde el nueve, siete, ocho, rafaga de letras, el da siete, coño. El enciclo pop-pop. Ya, dice, ya. Te ahogaste en un vaso de agua y quieres nadar en cinterna, estos tipos no tienen madre, son a donación de enferma, clínica de raper, les tengo la mente enferma, esos animales son poco pa' estos locos de caverna, pa' ligero en el aire, botando todo el plomero, por un tubo y siete llaves pa'l derrame, no hay plomero, liricalmente asesino, me volví en esta mierda, bajando más duro que un pelotero, mano izquierda de una celda, pero ya casi estoy en la libre, visible, pedo, palomo, en lata de libre, que con su cadenón me gustaría ver un día, caminando de la duarte, con pariata, cedería, tú eres un cómico, solo vives una fantasía, porque tú alcancías, está rota y vacía, ¿qué hacían? Que no componían a concreto, se acabó el cemento cuando me puse bajeto, con una rabia picante, y era el catro con el léxico, el enciclopolo ponía a temblar sin ser parapléjico. Ya, el enciclopolo, ya, cortalo ahí, mani.